Aunque ya pasó un buen tiempo desde que se filtró aquel video en donde Sergio Goyri salía criticando a Yalitza Aparicio, los medios de comunicación siguen relacionando a estos dos actores, pero ¿qué es lo que ambos tienen en común? Pues déjame decirte que desde hace un rato, ellos no han actuado. Aquí la principal cosa que marca la diferencia es que Yalitza se está llenando los bolsillos con mucho dinero, mientras que Sergio Goyri está viendo cómo sus ahorros se van al espacio poco a poco. El vínculo entre Yalitza Aparicio y el actor Sergio Goyri quedó marcado para toda la vida en el internet, después de que Sergio Goyri no se diera cuenta que lo estaban grabando, justo cuando daba su tierna opinión acerca de la actuación de Yalitza en la película de Alfonso Cuarón llamada Roma. Sus comentarios fueron muy sutiles y a las personas en internet no les agradó nada esto. Ese videoclip literalmente le dio la vuelta al mundo entero, todo lo contrario a la carrera de Sergio. Hasta este momento nadie lo ha querido contratar, ya que parece ser que se ganó el odio de todo el público por esos comentarios. A pesar de que el actor no se ha cansado de pedir disculpas aquí y disculpas allá, parece que las tonterías que dices en internet nunca se van a olvidar y jamás van a ser perdonadas. Todo lo contrario está pasando con Yalitza Aparicio. A pesar de que ella no ha encontrado su popularidad, está subiendo como la espuma misma. Y aunque ella no ha aceptado un papel que realmente le llame la atención, que la llene tanto en cine o televisión, con la pura fama que ganó se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Recordemos que esta joven tan solo tiene 26 años y según el portal Celebrity Network, con una sola película, su patrimonio está valuado en poco más de 3 millones de dólares. Sin embargo, por supuesto que esta cifra va en aumento. Esta cifra está en constante movimiento debido a que se asegura que Yalitza gana más de 20 mil dólares a la semana. Esto porque varias campañas publicitarias la están utilizando como imagen. Y no estamos hablando nada más de marcas mexicanas. No, Yalitza está apareciendo en todo el mundo. Su fama se volvió completamente internacional, gracias a solo un personaje. Sergio Goyri, por otra parte, tiene más de 200 películas. Y con demasiadas telenovelas en su currículum, Sergio Goyri no aparece en la televisión desde el 2018. Siendo también en 2010, el año en que realizó la última película. Debido a que ahorita Sergio Goyri, pues literalmente no tiene trabajo. Él se ha visto en la necesidad de irle sacando al cochinito, gastar sus ahorros. Y es que debido a que nadie lo contrata ni en la pantalla chica ni en la pantalla grande, él tuvo que seguir con su plan B, el cual es la compra y venta de carros usados. Y a pesar de que sí, es un muy buen negocio. Lo que gana no le permite llevar el mismo ritmo de vida que con su sueldo como actor. Y de nuevo, si nos regresamos a la otra cara de la moneda, Yalitza Aparicio parece que ni siquiera tiene la necesidad de participar en otra cinta. Tal cual ella no ha firmado ningún contrato cinematográfico. Pero parece ser que todo el mundo se está aprovechando. Al máximo del personaje que realizó en Roma. Para los diferentes medios de comunicación internacionales, Yalitza es una mujer completa y totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ella no es la típica modelo. Y es por eso que múltiples agencias la quieren tener sí o sí como imagen. Además de que también quisieron aprovechar el excelente discurso que dio, para poder inspirar a todo el mundo. Es más, podemos decir que simplemente Yalitza sale a la calle y todos los medios de comunicación se le alborotan. Todo el mundo quiere escuchar al menos una palabra de la oaxaqueña. Nada más dice hola y a todo el mundo nos volvimos locos. Pero en cambio Sergio Goyri, cualquier, cualquier cosa que diga, escriba, y que casi casi salga cantando, le van a llover las críticas por todas partes. A final de cuentas tanto Yalitza como Sergio Goyri, tienen mucho, mucho en común. Tal vez más de lo que uno podría pensar. Pero ahora simplemente la gran diferencia recae en los números de sus cuentas bancarias. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta hacer es leer tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que en algún momento Sergio Goyri pueda recuperar su carrera? ¿Te gustaría ver a la oaxaqueña en otra película? ¿O preferirías que apareciera en una telenovela? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Que tengas un excelente inicio de semana. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.